La floristería El Colibrí, ubicada en el céntrico Paseo Manzanillero, es una de las unidades pertenecientes a la empresa municipal de servicios comunales, que hoy acoge a un personal del sector no estatal en la modalidad de arrendamiento. El objetivo de este lugar es prestar un servicio a la población de flores naturales y arreglos también artificiales, incluyendo algunos detalles con dedicatorias, postales, de manera que las personas puedan compartir un regalo, un presente, en una ocasión especial, sea cumpleaños, para homenajear, para honrar en un momento determinado a una amiga, a un familiar. Es el objetivo principal de las ofertas que tenemos en este lugar. Esa estrategia de la entidad ofrecer una amplia gama de productos, en aras de que los clientes puedan encontrar todo lo que buscan, además de un trato cordial y un servicio personalizado. A futuro nosotros queremos acogernos ahora mismo a las propuestas del Ministerio de Trabajo sobre la actualización de un proyecto, no exactamente una actividad fija, sino extendernos y convertir este lugar en una tienda de regalos, una tienda donde el cliente pueda acercarse con toda libertad para hacer su encargo, sea sea para más adelante o para el mismo momento. Queremos hacer postales personalizadas, dedicatorias de cumpleaños o para actividades específicas de graduación u otras, todas las demandas que la población pueda tener y concebirse. Cubriendo las necesidades y requerimientos de los asiduos, con el toque de la distinción que los caracteriza, la floristería El Colibri propone a las personas naturales, empresas y entidades del sector estatal y no estatal, obsequios y regalos para fechas especiales y cotidianas en tiempos donde el amor también se necesita. William Sánchez y Daniel Velázquez, Noticias 66.